Aplausos Aplausos Bien, bien Buenas maneras A ver Que se salga el refresco Que tienen que entrar en la cuarteta de Luis Aguilé Como yo he mandado No te vas allá No te vas allá, que puta Bien, abuelo Bien, abuelo Y vienen de Ciudad, eh Vámonos, a ver ¡Listo! ¡Listo! Ya que nos vamos a reclamar Tarde el perdón ¡Vámonos, a ver! ¡Listo los de atrás! ¡Listo! ¡Qué bonito viene con la humedad que cae! ¡Listo! 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 Vivir en mi ciudad no es tan sencillo Aquí la dignidad sale en mi cara Te cobran con tu vida si es preciso te abrir Tan solo por poder vivir en tu casa Vivir entre puntales y agonía Vivir oyendo el ruido de la rana Vivir entre gotera y porquería Es una renta demasiado alta ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, marido! ¡Y el divino siempre asustado Al sentirse entre las manos De un cabrón asustarlea ¡Ay! ¡Ay, marido! Vaya nombre más gracioso Pa' esa banda de mafiosos De canalla y sinvergüenza ¡Ay! Hay que encontrar y con corbata solo son unos piratas dueños de nuestra ciudad. Millonarios de exprimir y torturar a tantas y tantas familias. Mi madre veo llorar desde el día en que el animal le ha hecho de su casa su vida. El movimiento del 36 de Manolito Santander y Emilio Gutiérrez Cruz en Libia. Ahí lo tienen ustedes a los dos líderes de esta agrupación chirigotera que ha conseguido de nuevo unir a dos personajes claves en el mundo de la chirigota y también del cuarteto en el Carnaval de Cádiz. Recuerden que el Libia ha pasado ya por todas las modalidades.